Por el río Magdalena fluye gran parte de la tradición oral de Colombia y cada año antes de celebrarse los grandes eventos del Carnaval de Barranquilla se realiza un evento que precisamente exalta nuestras manifestaciones culturales y por supuesto la música del Caribe colombiano. Este es La Noche del Río que este año cumple sus 18 años de realización y justo hoy homenajea a los bailes cantados. Y hoy me voy a presentar con mi grupo bullerengue Razz y Folklore y quiero que me acompañen y aprendamos juntos qué papel juega cada miembro del grupo en un grupo de bullerengue. Aquí ya estamos esperando montarnos a tarima para la prueba de sonido porque es importante que cada micrófono que vayamos a usar esté configurado según el timbre de cada uno y que cada uno de los integrantes del grupo se escuche perfectamente tanto las voces como los instrumentos. Grupos de bullerengue son numerosos y es que cada rol es muy importante. Está el tamborero que por lo general es un hombre que toca el tambor alegre. Está el machero quien es quien toca el tambor macho o tambor llamador. Está el totumero o la totumera quien da el brillo a la percusión. Y para este evento también vamos a usar la tambora para que complemente toda la percusión de la mejor manera. Por supuesto está el cantador o la cantadora principal quien es quien lanza los pregones y quienes responden a los coros se llaman respondones que son todas las demás voces que se escuchan en cada coro de la canción. Como el bullerengue es un baile cantado por supuesto no pueden faltar la bailadora y el bailador quien a lo largo de las canciones le bailan al tambor en un duelo con el tamborero.